El programa de salas de televisión inaugurado por el comandante en jefe Fidel Castro en el Puntico, Campechuela, hace 20 años, tiene en la sala La Granjita del Consejo Popular Los Horneros de Guisa un referente. Decirle que la sala de televisión de La Granjita es el corazón de esas comunidades. Hay varios videos para los niños, nosotros insertamos talleres con los niños, con los niños de la comunidad, muchos agricultores van y se informan allí. Y nosotros como trabajadores del programa de salas de televisión tenemos el deber de informar al pueblo. Dotada de paneles solares es garantía para la población. La sala hoy por hoy está al 100%, la gente come que está el vino y se ubicó las cosas y las arregló. Los paneles solares en la comunidad representan la vida de la comunidad, porque gracias a la sala de televisión estamos informados. A las casas que están más lejos, que no hay el grupo de electrógenos, nosotros los trabajadores les damos información a los trabajadores de la coadrativa, a los campesinos, llevamos el periódico a los viejitos y les hacemos llegar las informaciones. El empleo como espacio para la rehabilitación de pacientes es también una opción. Hay una rehabilitadora que sirve como de salud a la comunidad. O sea, vienen pacientes de allá de la sala de rehabilitación, los mandan para acá un tarjetón y entonces acá la rehabilitadora los atiende. Mi sala también produce, es un movimiento de utilidad para los pobladores. Ahora estamos insertados en un horto intensivo del programa de salas de televisión, que es el primero. Somos comunitarios, somos unidos, la unidad es la fuerza principal de nuestra comunidad. En Granma son 411 las salas de televisión, más de un centenar, ubicadas en el plan turquino. La valía del programa se renueva. Teresa Armesto, en directo.